¡Suscríbete al canal! No estés triste. Esto de estar preso. Le ha ocurrido a mucha gente buena como tú. Cuando uno es inocente. Estar en el bote no es ninguna vergüenza, ¿eh? ¡Ah, don Odorico! ¿Y a qué debemos el honor de su visita? Estoy aquí para resolver dos asuntos. Primero, Pancho, ven acá. ¡Ah! Me da gusto verte en pie, muchacho. El doctorcito me curó. Y aquí el mandamás me regaló, pues, esta ropita. ¡Ah, pues es lo menos que podía ser, ¿no? Cuando por culpa de su hijo, la tuya se te quemó. Ahora que estás mejor ya podrás dar tu declaración, ¿no? Así que dime qué fue lo que pasó. Y no mitas ningún detalle, ¿eh? Yo... nomás puedo decirle que... El hijo. El hijo... El hijo del don Odorico y su amigo. Son ochavos. Son ochavos a todo dar. Y cuando se prendieron los cohetitos del pastel que me regalaron, por puricito, por puritito, accidente y por tonto, yo me chamusqué. Yo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Pues entonces esos sospechosos no hicieron nada intencional en contra tuya. Para nada, doña Bruna, para nada. Mire, mire, ellos hasta me cantan las mañanitas. Mire, por esta, ¿qué digo la verdad? Con la declaración de Juancho, que ha demostrado la inocencia de mi hijo y también de su amigo. Ahora, vámonos pa' lo finalmente. Que, por cierto, es el asunto más importante de este acto civil. Pido, hombre, ¿qué pido? Exijo la liberación inmediata del ciudadano cuadrópedo paséase de cuatro pezuñas. ¡Chávez! Pancho, pues yo sé que hay delincuentes que deberían estar en esa celda antes que tu burro. Pero cómo gozan de inmunidad porque son servidores públicos igual que sus parientes. Andan libres por la calle. Eso está muy mal, ¿no? Pero así es. ¡No, no, no, no! Pero tengo que hacer cumplir la ley. Hay una denuncia contra Chávez y tendrá que enfrentar la justicia. Cuando dijo eso de servidores públicos como que sentí un peñascazo que me pasó aquí cerquita, ¿está bien lo cierto? Se lo diré en cuanto llegue la hora. La única hora que yo veo cada vez más cerca es cuando su padre se ha instituido a su cargo. Eso está por verse. Pues acuérdese que hasta la mejor víbora pierde a su rata. Yo la única rata que conozco vive en la alcaldía gastándose el dinero de toda la ciudad. Va, 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 va la dispensa, va la dispensa, pero podrían dejar de hablar de ratas y ocuparse del burro de mi hermano Chávez. Ya escuchó a este Loretano clamando por la libertad de su compañero a trabajo. Su intención de acompañar a Juancho fue presionar para que suelte a Chávez. Y una vez le digo que eso es imposible. ¿Ah, sí? Soy el presidente municipal de Loreto y con su autorización, no sin ella, me llevo hablando el cuencho. ¡No, no, 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 no! ¡Alto cienfuegos, alto! Hay un proceso en curso y esta tarde el señor juez dará su fallo. El juez le va a dar cadena perpetua a Chávez por el miedo que le tienen al mentado diputado ese. ¿Y quién es el susadicho, pues? ¡Ese que exige contacto de vehemencia! ¡Que se encarcelen Chávez! ¡Eh! ¿No ya no me la sabe? A ver. Deputado Jaime Duarte, del partido Pamalija, mano limpia, jaguaterica. ¡Ese! ¡Ese nero! ¡Es el que quiere refundir en la cárcel de por vida a mi hermano! ¡Pero él es inocente! ¡Mire, yo le juro que no miento! ¡Él no le hizo daño a ese chiquillo! ¡No! ¿A 10 pesos la vuelta? ¿10 pesos la vuelta? ¿Aquí nada más a la fuente? Pues sí, pero... ¿No tienes que pasar? ¿Fueron 20 vueltas, don? ¿Cómo 20 vueltas? ¿Fueron 10 vueltas? ¿Quién está queriendo ver la cara de quien tiene un peregrino? ¿Siempre? No, 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 ¿qué pasó? No, no, son siempre... Claro, son siempre... Usted me dijo que le dio a la fuente, ¿sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no, ni de hacer, ahí está, ahí está... ¿Lo quieres hacer? No, de acá... ¿Lo quieres hacer, no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mira nada más! ¡Es una patada el burro! Ya, 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 tranquilo, ya... ¡Mamá! Ya, 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 mi amor, ya... Ya, 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 ya... ¡Aquídate, te duele! ¡Ay! ¡Ay! Palabrita... Palabrita, palabrita de la buena... Que Chávez nunca le ha dado una patada a nadie... Y menos un chiquillo que le jale tres veces la cola... Créeme que lo siento... Pero pues ya te dije que el caso está en manos del juez Cue... Hoy a las cuatro será el juicio... ¡Juancho! No te voy a dejar morir solo... Yo mismo voy a estar presente en el juicio... ¡Vámonos! Pero... ¡Vámonos! ¡Esta película, mante! Está bueno... ¡Pobre Juancho! ¿Qué canijo de Cienfuegos le hizo un cuento chino... Para obtener la libertad de esos malandrines? Óyelo muy bien, Juancho... Si Odorico Cienfuegos Montaño promete algo... Lo cumple, está bueno... Lo cumple... Si yo te dije que Chávez va a salir libre... Es porque va a salir... Sí... Está bueno... Mejor vete para tu casa... Descansa un ratito, agarra fuerza... Y luego te quiero aquí en el juicio, ¿eh? Sí, está bueno... Ándale pues... Está bueno... Bien, pues... Pero sí va a salir libre... Sí, va a salir... Bueno, ¿me crees o no? Sí, le creo... Le creo... Hasta luego, manda más... Ay, no, no, no... No, no, no... Chávez... No, no, no... Mi querido diputado Duarte, ¿dónde se me había escondido? Le llama a su amigo... Rodórico Ciofuegos, presidente municipal de Loreto... Precisamente, lamento enormemente el percance que se usó el sujeto... Y ese precisamente es el motivo de mi llamada... En Loreto somos claramente ecologistas... Y buscamos el bienestar y la perseverancia de nuestra fauna anémica... Como lo es el caso, precisamente, del cuadrúpedo que... El cual coalicionó con su hijo... Precisamente por eso apelo a su comprensión y a su generosidad... Y le pido, de cualquier manera, encarecidamente... Si usted pudiera o pudiese reconsiderar su denuncia... Ya que estoy seguro que el equino en cuestión... Actó sin dolo, sin mala fe, sin alevosía y sin ventaja... Entiendo que usted quiera justificar el comportamiento de ese animal... Pero esto no se puede quedar así... Ahora mi hijo, yo soy por la burla de la sociedad... Los loretanos reconocemos enormemente... La labor que realizan los señores diputados... Y como muestra de nuestro afecto y de consideración... Le invito a usted que elija la playa que más le guste... Para que vacacione con toda su apreciable familia... Su crecimiento es muy tentador... Y espero que los gastos también corran por su cuenta, señor Cienfuegos... Lo voy a pensar... Oh, supuesto, señor diputado... Que los gastos correrán por cuenta del ayuntamiento... ¿Qué me honro dirigir? ¡Inconscientes! Don Mordorico... ¡Siéntate! Le prometo que no va a volver a recibir una sola queja de nuestro comportamiento... No me prometan nada a mí... ¿Saben qué hizo? Su alto y reflexivo... Me perjudicó a mí, directamente... ¡A mí! Que me esfuerzo por mantener limpio... ¡Reluciente! El apellido Cienfuegos, ¿sí o no? Herencia de mis antepasados que me enseñaron a respetarnos... Sí, bueno, pero la diferencia es que tú a mí nunca me enseñaste nada de eso... ¡Ah! ¿Sí? Ah, sí, ahora me vas a culpar a mí de tomar la cabeza, ¿no? ¡Alexis! ¡No seas grosero ni malagradecido con tu padre! Lo siento, papá... ¡Un lo siento! ¡No es suficiente! Todo listo, señor. Carrasco. Señor. Llévate a estos dos a la fábrica. Los presentas con el director. Él ya tiene instrucciones y tú te quedas al pendiente. Entendido, señor. Ahora, ¿qué esperan? ¡No tengo su tiempo! ¡Vámonos! ¿Y qué van a hacer allá, Odorico? ¡Me van a hacer hombrecitos! Van a trabajar, van a sobarse el lomo para que aprendan que la vida... No es un juego. Bueno, yo tengo que regresar a trabajar. Ah, Odorico. ¿Eh? Gracias por olvidarte un momento de tus asuntos personales y dedicarle tiempo a tu familia. ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡No quiero mí swoje Lars. ¡Ahora, es que no se hace Padre deSD Gracias por ver el video.